Bueno, hola, estamos aquí en un nuevo video Bueno, a no ser nada, solo vamos a examinar Si llegamos a 20 likes, si, a 20 likes Hacemos la otra parte, amigos La segunda parte de esta temporada Y bueno, esto, esto será Mira, amigos, tenemos 14, 14 vistas Y, como verán en el título Mira, amigos, se cae ahí el diente y tengo mis dientecitos bien en el que hacía Mira, ma, ma, ma De la nada se me pusieron los dientes blancos, mira Bueno, vamos a poner la segunda parte para el otro año Y si llegamos a 20 likes, subimos la siguiente No, a 20 likes A 8000 likes y hacemos la siguiente parte No, 20 likes No, 80 ¡20! ¡80! ¡20! Amigos, solo ponganle 20 ¡80! ¡80! ¡80! ¡80! ¡ponganle el título, 80! ¿Ok? ¡80! A ver, no, 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 graben ¡80! Pero te voy a decir algo A ver A ver ¿Quién puede votar en aquello que ponga 20 likes o 80 likes? ¿Ok? Nos vemos a la próxima ¡No, no, no! ¡Cóltala tú! No Sí Bueno, no siento Bueno, nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!